Dicen que soy un asesino Un rompecorazones y un ladrón Porque no creo en el amor Y un griego soy, le robé su corazón DJ Rajobos, In Session A mi me gustan todas Se enamoren a quien quieras Yo soy así, así, así A mi manera Que se enamoren a quien quieras Yo soy así, así, así A mi manera A mi me gustan todas Que se enamoren a quien quieras Yo soy así, así me muero Siempre he vivido la vida como quiero Un alma libre, no me amarro a nadie Y así soy, no creo que cambie Por ninguna mujer Me gustan las calles Yo me entorno los días Que se enamoren a quien quieras Yo soy así, así, así A mi manera A mi manera A mi me gustan todas Que se enamoren a quien quieras Yo soy así, 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 así Que se venga conmigo la que quiera Pa' seguir viviendo la vida a mi manera Cuando se casara o si eres soltera Si vienes de Cuba, Puerto Rico, Venezuela Con mi asesorito si quieres Anoche te quedas conmigo Sabes que lo hacemos a mi estilo Yo soy así, así, así A mi manera A mi me gustan todas Que se enamora la mentira Yo soy así, así, así A mi manera A mi me gustan todas Que se enamora la mentira Yo soy así, original Yo siempre digo la verdad No sé mentir ni aparentar Yo soy la fiesta del lugar Yo no me fui, yo no me voy Yo siempre sigo lo que soy Yo así nací y así me quedo Porque rubiando yo me muero Yo soy así, así, así A mi manera A mi me gustan todas Que se enamora la mentira Yo soy así, así, así A mi manera A mi me gustan todas Puerto Rico Yo soy así, así tener Que se enamora la mentira Yo soy así, así, así A mi me gustan todas Que se enamora la mentira Yo soy así, así A mi me gustan todas Aunque se enamora la mentira Gracias por ver el video.